Menos mal que te encuentro. Matilde, ¿qué haces aquí? He venido a traerte esto. Hay cien mil. Es lo que necesitabas, ¿verdad? Madre mía, sí, pero... ¿Se puede saber por qué no me contaste lo que estaba pasando? Si me lo hubieras explicado, no hubiera dudado ni un instante. Buenas. ¿Te lo ha contado Teresa? Claro que me lo ha contado Teresa. ¿Qué aprendes con Laurita? ¿Yo? Sí. Nada. Hace un rato la se estaba acribillando. Que más te da de quien sea hija. Lo importante es que haga bien su trabajo. Exactamente. Cuando demuestres lo que vale, hablamos. Mientras tanto, no deja de ser una enchufada más. Como tantos en esta redacción y en este país. ¿Cómo se han equivocado tus padres poniéndote el nombre? Paz. Con la guerra que das. Aquí, la única enchufada eres tú. Sí. Que tu ño te apuesta dedo. Lo primero que tenemos son unos rollitos gratinados Rockefeller. Este es un cachopan de molde con un poco de queso roquefort metido al horno. Sí, porque a roquefort sí que huele mejor. Bueno, claro. Y de ahí el nombre que es Rockefeller. No sé, es ingenioso, ¿no? Sí. Sí. Bueno. ¿Y esto? Esos son las almejas Villarroa. ¿Cómo? ¿Almejas Villa qué? Villarroa. Ah, pero ¿y eso estará rico? ¿Pero cómo que sí estará rico? Están fritas. Es como se comen en América sin ir más lejos. Justi va a llevar esto al tinte, pero hay unas entradas dentro. Son para un estreno esta noche. No voy a ir. Dáselas a ella. ¿Y eso? ¿Estás cansado? No, es que son para el restreno de El Cid. Y la copa va a ser en El Kings. El Cid es la película que hizo Charo, ¿no? Me parecía poco delicado hacia ti. Me quedo en casa contigo tranquilamente. No, por mí no lo hagas, Ernesto. Yo lo de Charo lo tengo superado. María Gómez es socia de El Kings. Y su hermana, Luisita, anduvo enredada con Emilio Lozada. Antes de que las pichara, claro. ¿Qué es esto? Una copia de la multa que se le impuso a El Kings. He hecho algunas llamadas a la policía. ¿Qué tiene que dar la multa a un local con la muerte de ese muchacho? Demuestra que consumía sustancias ilegales. Por eso detuvieron a sus amiguitos. Bueno, está bien. Incluyo si quieres a los detenidos. Pero no metas en el reportaje a las hermanas Gómez, ¿eh? No pintan nada. Puedes estar tranquila. Ignacio está al margen. ¿Puedes hablar con Durán? Sí, 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 sí. Hablé con él. Y les dije que se mantuvieran alejados de Vázquez. ¿Y te han explicado por qué le están pidiendo a Ignacio que investigue a ese hombre? ¿O no? Sí, sí. Me habló del manuscrito de su padre, pero... No sé, María, hay algo que no me cuadra. Porque todo eso ya me suena a agua pasada. No sé, es como si supiera algo más y no me lo quiere decir. No sé, es como si supiera algo más. No sé, es como si... No sé, es como si supiera nada más.